para recibir la bendición de Dios, pero también están sus queridos padres aquí, mi hermana Paulina, mi hermano Andrés que Dios bendiga a la familia, que Dios bendiga a las hermanas, hermanos, cuñados, sobrinos, no sé, no sé qué tan grande es la familia pero que Dios bendiga a toda la familia que nos han recibido, nos han atendido muy bien desde temprano disfrutamos un delicioso almuerzo, ahora la cena, así que gracias a Dios en esta noche queremos orar por mi hermano Sebastián Elías, por Armando, por Santos, por Casimiro, por Eliseo ellos están allá en Nueva York, trabajando, ganando el sustento de cada día y haciendo realidad sus proyectos verdad, porque esta casa es un proyecto, una realización de mi hermano Sebastián indudablemente los otros también tienen sus proyectos personales también, que en su momento darán gracias a Dios por ellos así que yo voy a pedir en esta noche, está mi amado pastor con nosotros y la familia también está con nosotros así que los que quieran pasar, la familia de mis hermanos, no están ellos aquí pero en representación de ellos están ustedes, en representación de ellos está la familia así que si la familia, no sé cuántos son, son 70, 80, 90, a ver cuántos serán pero queremos bendecirles a todos y al orar por la familia, por los papás también estamos orando directamente por ellos está la abuelita también, Dios bendiga a la abuelita y está nuestro amado pastor, como la cobertura pastoral y la cobertura espiritual estará nuestro amado pastor también orando y antes de orar yo quiero leerles Salmos capítulo 102 Salmos capítulo 102 verso 1 dice así Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor ¿cuántos creen que Dios oye? indudablemente los papás la familia han orado por ellos cada noche que se arrodillan piden al Señor para que Dios los guarde así que este versículo bíblico dice Jehová es como una oración de exclamación Jehová dice llegue a ti mi clamor escucha mi oración así que vamos a orar y vamos a pedir una vez más por ellos y por ustedes para que un día no muy lejanos ellos vuelvan acá y disfruten el caldo de gallina criolla en familia porque es lo que se come cuando hay fiesta ¿verdad? cuando ellos regresen de Estados Unidos habrán una 50 gallina en caldo para toda la familia y para el Bayron ahí me invitan hermanos muy bien vamos a orar en esta noche y pidamos a Dios la bendición sobre toda la familia Beck Song y la iglesia me ayuda a orar junto con nuestro amado pastor Padre te damos gracias en esta noche Señor estamos celebrando gratitud a ti por cada bendición que tú has mostrado a esta familia Beck Song por cada bendición que tú has mostrado a Sebastián Elías a Armando a Santos a Casimiro a Eliseo quienes están allá en la Unión Americana Señor trabajando para lograr un sueño una meta y un proyecto también te pido que bendigas a sus padres a sus hermanas Señor amado a la abuelita a toda la familia que está aquí representada delante de tu altar ellos están aquí Señor mediante tu presencia y mi hermano Sebastián y sus hermanos están en la Unión Americana en el apartamento quizás están postrados delante de tu presencia orando por este momento Padre nos unimos en oración por esta familia nos unimos en oración en Estados Unidos hasta Nueva York que tu palabra Señor que la palabra de bendición tuya descienda sobre de ellos con poder con gloria con bendición Padre amado gracias por esta familia que el día de hoy han celebrado gratitud a Dios por esta casa de habitación y en esta noche gratitud a Dios por todas las bendiciones por toda la familia Pecson Señor amado por todos ellos gracias por todo lo que se ha realizado en este día y por todo lo que se va a realizar en el transcurso del programa de esta noche en el nombre de Jesús que toda la gloria y la honra sea para ti por los siglos de los siglos amén y amén gracias mi Señor gracias mi Padre bendice la familia bendice Señor le damos un aplauso al Señor en esta noche familia que Dios les bendiga que Dios les llene con su Santo Espíritu siempre y hay que seguir orando por ellos para que un día vuelvan a casa y estén todos juntos nuevamente porque ese viaje para allá es un viaje temporal dos años tres años cuatro años cinco años pero de venir tienen cuando Dios haya bendecido a tal punto de que ellos digan ya cumplimos con todos los proyectos nos vamos para Patachá otra vez así que Dios bendiga familia Dios bendiga a sus queridos padres a la abuelita a ustedes hermanitas Dios les bendiga y también bendiciones para ellos en Estados Unidos pueden tomar su lugar mis hermanos amados mientras ministramos la palabra una vez más quiero extender saludos especiales a mi amado pastor Antonio Enríquez a su amada esposa la pastora bendiciones a toda la congregación de Iglesia Roca de los Siglos que Dios les bendiga a toda la familia Pexón a todos los familiares a todos los amigos a los invitados al ministerio de alabanza tierra santa bendiciones mi hermano ángel a todos los músicos bendiciones a mi hermano del sonido bendiciones también saludamos a mi hermano Mario Camay Camay es el mero mero del sonido bueno Dios lo bendiga saludos también a mi hermana Santa Gómez saludos también a mi hermana Petrona González hermana Miriam bendiciones hermana Gladys bendiciones a su hermana que le acompaña yo no sé si es Mario o es Cristi pero una de las dos será yo siempre confundo a Mario y a Cristi se parecen mucho entonces ¿quién es Mario? Dios bendiga a Mario así que qué bueno saludarles qué bueno verles nuevamente saludos también a mis hermanos de Estéreo Relámpago de Alfa y Omega ¿habrá algo otra? ¿cuál es la otra? la luz del mundo la luz del mundo Dios bendiga a todo el staff a los que nos están viendo en la Unión Americana en diferentes países que Dios les bendiga grandemente vamos a no sé si cantamos no vamos a predicar de una vez vamos a predicar tome la palabra del Señor en esta noche vamos a aprovechar que está el Ministerio de Alabanza y hay hermanas invitadas así que no voy a cantar mejor vamos a predicar queremos escuchar a los grupos también ¿verdad? muy bien y así aprovechamos el tiempo porque los días son que pasó hermanos que pasó aprovechando bien el tiempo dice la palabra porque los días son si hay muchas cosas terribles en el mundo pero Dios es bueno ¿verdad? muy bien Isaías capítulo 38 versículo 1 le iremos la palabra del Señor en esta noche por la tarde les compartí un tema acerca de las bendiciones de Dios y sería abundar mucho sobre el tema de las bendiciones porque los que estuvieron en la tarde les quedó claro ¿verdad? las bendiciones de Dios así que en esta noche vamos a hablar la palabra de Dios con un tema enfocado principalmente en nuestra vida espiritual como familia Isaías capítulo 38 versículo 1 dice la palabra del Señor así en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás Dios bendiga su palabra siéntese mis amados hermanos regáleme sus minutos de su tiempo unos minutos hermanos unos minutos no cabe duda mis amados hermanos de que el ser humano siempre le ha tenido miedo a la muerte el ser humano siempre ha evitado hablar de la muerte porque la muerte es esa visita inesperada que nadie quiere recibir en su casa la muerte no tiene amigos ni whatsapp ni messenger la muerte nunca nos va a avisar que día nos va a llegar por eso el ser humano nunca piensa en la muerte todos los que estamos aquí hemos ido a la tienda a medirnos un tacuche una corbata un par de zapatos las damas un vestido un corte un suéter pero ninguno de los que estamos aquí hemos visitado una funeraria para ir a ver el color del ataúd que vamos a usar el día de nuestra muerte todos hemos ido a san francisco el alto a buscar un suéter yo también he ido la mayoría hemos ido a las tiendas a las pacas también a buscar suéteres pero nadie ha ido a una funeraria a decirle al señor de la funeraria oiga será que me puede bajar ese ataúd color morado quiero ver si quepo bien ahí o necesito uno más grande nadie ha ido a la funeraria y la respuesta es bien sencilla nadie piensa en morirse la gente hace planes para el futuro la gente piensa en casarse la gente piensa en emprender un viaje a otro país la gente piensa en poner un negocio en poner otro negocio en construir una casa pero nadie dice voy a prepararme para morir la palabra del señor dice que existió un hombre llamado Ezequías un hombre de la realeza la biblia dice que Ezequías se enfermo no dice de que pero dice la palabra del señor que Dios le habla al profeta Isaías y le dice anda con Ezequías decirle que prepare su casa porque va a morir pregunto si el señor me usara a mí en esta noche para decirte que mañana te mueres cuál sería tu actitud en esta noche habrá algo que tienes que confesarle a Dios habrá algún pecado por ahí que te puede impedir que vayas al cielo si te mueres ahora mismo en esa silla la palabra del señor dice que Dios le dijo a Isaías decirle a Ezequías que prepare su casa que significa preparar la casa Dios no le dijo decirle a Ezequías que se arrepienta no le dijo prepara su casa que significa preparar la casa mis amados preparar la casa significa que esté en orden todo en la familia preparar la casa significa mis amados siervos que no hayan problemas familiares sabía usted que hay muchas familias que están en pleito por un pedazo de terreno por una vaca por dos chompipes por una casa vieja de adobe que ya se está cayendo sabía usted que hay muchas familias que se pelean por los bienes como que si cuando uno se muere se lleva el pedazo de carro viejo no cuando uno se muere solo con calcetines lo meten en el cajón a uno ni zapatos le ponen hermano a uno ni calcetines le ponen ahí se va sin calcetines sin zapatos en el ataúd y el ser humano siempre ha llevado la contraria a la muerte nadie va al cementerio por ir a pasear verdad que nadie va al cementerio a decir voy a ir al cementerio a tomarme una selfie nadie se toma selfies al lado de una tumba nadie va al cementerio a comerse un pepeán nadie dice mañana voy a hacer un almuerzo encima de la tumba de mi abuela nadie dice eso porque a la gente no le gusta el tocar el tema de la muerte nadie quiere hablar de la muerte a la gente le da miedo pasar enfrente del cementerio pero no le da miedo ir al parque de noche le voy a decir algo yo prefiero dormir en el cementerio porque ningún muerto me va a violar que dormir en el parque que me amanezca violado asaltado robado y saber que hasta muerto porque el ser humano le tiene tanto miedo a la muerte hermanos le da miedo a usted pasar por el cementerio pero no le da miedo andar a la una de la mañana ahí en el pueblo comiendo papas fritas el señor le habló a ese guía si le dijo prepara tu casa porque te vas a morir si Dios te dijera a ti en esta noche prepara tu casa que habría que preparar en tu casa tendrías que pedirle perdón a tu mamá porque la has ofendido tendrías que pedirle perdón a papá porque estás peleado con él por una vaca flaca tendrías que pedirle perdón a tu marido o a tu esposa porque saliste peleado de su casa si Dios te dijera en esta noche mañana te vas a morir prepara tu casa que harías tú esta noche habrá que confesar algún pecado habrá que pedirle al señor mañana me muero voy a devolver lo que me robé mañana me muero voy a pedirle perdón a la gente que ofendí mañana me muero voy a pedirle perdón a papá a mamá a la abuela mañana me muero voy a pagar lo que debo mañana me muero voy a ponerme a cuentas con Dios porque ha sido mentiroso que sería lo que Ezequías tenía que hacer en su casa para preparar la casa Dios no le dijo a Ezequías prepárate tú le dijo prepara tu casa será que habían problemas en la casa de Ezequías saber no lo dice la Biblia pastor será que había problemas en la casa de Ezequías no lo sabemos lo que sí podemos saber era la integridad que tenía Ezequías cuando Ezequías le dicen te vas a morir que hizo Ezequías que hizo Ezequías versículo 2 Isaías 38 2 entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová como oró Ezequías versículo 3 y dijo oh Jehová te ruego que te acuertes ahora que he andado delante de ti escuche esto en verdad 2 con íntegro corazón 3 y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró y lloró Ezequías con gran lloro pregunto usted puede hacer esta oración en el hospital ahora mismo será que usted y yo tenemos la conciencia tan limpia como para orar como oró ese hombre señor como es que me vas a matar si yo he andado delante de ti en verdad como es que me voy a morir señor si yo he andado delante de ti con íntegro corazón como es eso que me vas a matar y tú sabes que yo he andado bien contigo como es eso oraría usted así con esa autoridad y bien señor te ruego que me perdones y te ruego que me despida porque he andado delante de ti en en así es cierto señor soy bien casaquero matame imagínate la oración de Ezequías no se estaba muriendo porque andaba en pecado se estaba muriendo porque le tocaba irse ya la muerte de este hombre no era un castigo no era que Dios dijo lo voy a matar y lo voy a enfermar y se tiene que por ir porque es malo no este hombre se estaba muriendo porque le tocaba irse pero este hombre caminaba bien con Dios se mueren también los que andan bien con Dios si o no se mueren se mueren y hay gente que dice porque se murió el siervo si era gran hombre de Dios porque le tocaba conozco siervos de Dios que han muerto de cáncer y Dios nunca lo sanó porque su voluntad era usar esa enfermedad de excusa para llevárselo a su verdadero hogar punto final no se enfermó Ezequías porque fuera mentiroso o malo o abusador o transero o corrupto no 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 se enfermó Ezequías porque haya sido un hombre malo no imagínate la integridad de este hombre que cuando le dijeron que se iba a morir dijo como que me voy a morir yo sé quién soy en Dios dijo ese hombre yo sé cómo he andado delante de él como es que me voy a morir si la Biblia dice que él me da larga vida si yo ando bien con él como es que me voy a morir y fue a la presencia de Dios y le dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti bien mientras el resto de la gente te ha dejado yo he estado contigo Señor mientras el resto de la gente no ora no ayuna no lee la Biblia no busca de tu rostro aquí he estado yo contigo porque me vas a matar a mí y no matas a los pecadores imagínate cómo oró este varón si te diera COVID y si te enfermana de ese coronavirus y te tienes que ir al hospital de Totonicapán o el de Shela y te meten un tubo aquí en la garganta para respirar harías la oración de este hombre orarías con ese criterio de este varón Señor aquí estoy intubado en este lugar aquí mis pulmones no están funcionando ya Señor siento que me voy a morir la muerte me acecha pero aquí estoy recordándote Padre que he sido buen cristiano ¿oraría usted así? no he sido mentiroso no he sido estafador no he sido cazaquero no he pedido prestado y no he pagado Señor amado aquí estoy me estoy muriendo pero mi última mi última Señor amado oportunidad eres tú de salir vivo de aquí Señor soy tu hijo en la pandemia muchos dejaron de orar pero yo estuve contigo acuérdate Señor en la pandemia muchos dejaron de ir a la iglesia por miedo pero yo estuve ahí mírame Señor allí estuve Señor en la pandemia mucha gente negó la fe en ti y dejaron de buscarte pero yo en medio de pandemia con o sin culto ahí estaba yo buscándote en mi casa acuérdate de eso y Dios dice tienes razón fíjate te voy a sacar vivo del intensivo fíjate que tienes razón hija mía cuando todos me dejaron yo estuve ahí y tú estuviste ahí para mí en las malas tú estuviste para mí ahora en estas malas tuyas yo voy a estar para ti pero para tener esa integridad siervo de orar con esa capacidad con esa limpieza del alma hay que aprender a tener a Dios siempre presente en nuestro corazón hermanos en Estados Unidos que los dólares no te separen de Dios que las arduas horas de trabajo no te roben tu comunión con Dios Estados Unidos puede ser tu Canaán tierra prometida o puede ser tu Egipto tierra de esclavitud eres tú quien decide si le sirves al Dios del dinero o le sirves al Dios de la gloria y Él multiplicará lo poco o lo mucho que tú trabajes porque hay gente que han estado teniendo en Guatemala una bonita relación con Dios cuando se van a Estados Unidos no vuelven a orar no vuelven a ayunar no vuelven a tener la Biblia en la mano ¿por qué? porque no hay tiempo y no solamente pasa en Estados Unidos a veces la gente que pone un negocio cuando no tienen el negocio ahí están clamando en la iglesia ayunando orando dame un negocio dame un negocio dame un negocio cuando ya tienen el negocio el negocio les quita el tiempo para estar con Dios te voy a decir algo que tu negocio no te quite la comunión con Dios porque hay gente que abre su local a las 6 de la mañana y son las 10 de la noche y ahí están todavía no tienen comunión con Dios y cuando viene la crisis ayunar señor no estoy vendiendo nada y vas a quebrar porque me has dejado señor amado tú me distes el negocio y ahora no estoy vendiendo nada no será porque tú no me has dado tiempo por eso no estás vendiendo nada Dios te puede bendecir pero lo peligroso de que Dios me bendiga es cuando la bendición toma el lugar de Dios por eso hay gente que nunca va a prosperar porque Dios conoce las intenciones del Juan y Macachalán Dios conoce las intenciones del corazón Dios dice si te doy un negocio no vas a ir al culto vas a abrir a las 6 de la mañana y van a ser las 12 de la noche y van a estar vendiendo sal ahí no no te voy a dar señor quiero irme para Estados Unidos y te prometo que allá te voy a buscar casaquero no me vas a buscar yo conozco el futuro y en tu futuro no estoy yo quédate ahí mejor en Patachaj vendiendo tomates pero sacas tiempo para ir al culto ahí estate mi hijo que la bendición de Dios no ocupe el lugar que le corresponde a Dios recuerde muy bien la Biblia dice la bendición de Jehová enriquece el problema es cuando la bendición que Dios mismo te da es la que te amarra y ya no le das el tiempo que Dios te pide que le des todos saben que Dios se escucha verdad Dios oye la oración cuando Ezequías oró a Dios estando en su lecho de muerte que hizo Dios entonces Dios le habló al profeta Isaías Isaías 38 versículo 5 y Dios le dice a Isaías anda decirle a Ezequías Jehová tu Dios Dios de David tu padre dice así escuche he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días 15 años diga conmigo Dios escucha cuando usted ora con todo el corazón y cuando usted le pide a Dios que intervenga en sus decisiones Dios escucha déjeme decirle algo yo he orado por algunas cosas puntuales y específicas y Dios con lujo de detalles me ha respondido en su tiempo y en su voluntad y yo sé que aunque yo he orado y he recibido yo sé que usted también ha orado y ha recibido muchos que están aquí fueron sanados de una enfermedad muchos que están aquí fueron sanados de una deuda sanados y un problema familiar muchos de los que están aquí vieron la gloria de Dios a su favor pero le voy a decir algo para que Dios oiga su oración usted tiene que caminar como Ezequías con corazón íntegro es que cuesta caminar con un corazón íntegro pero que lindo es amado hermano cuando usted se arrodilla y usted está seguro de que Dios está así mira escuchando lo que tú vas a pedir que lindo se siente cuando usted cierra la puerta de su habitación y se arrodilla sabiendo que los oídos del Padre están atentos a escuchar atento la Biblia dice claman los justos y Jehová oye pero son los justos hay gente que a mí me ha dicho vos Bayron he orado y orado y orado y Dios no me ha respondido nada y yo le digo el problema no es tu oración el problema es tu vida es que vos Bayron mira orá por mí porque Dios a mí no me escucha yo le digo tú crees que Dios a mí me va a escuchar si pido por ti no me va a escuchar porque tú tienes un problema personal con Dios y el problema de mucha gente no es su oración sino su pecado y el pecado es como una gran piedra que se opone entre la bendición de Dios y tu vida usted puede estar orando todo el día señor amado gracias señor ayúdame padre pero hay una gran piedrota donde están rebotando tus peticiones usted está orando y hasta puede estar ayunando y hasta se puede ir a cerro quemado con 25 que tales de flores y puede subir medio kilómetro para arriba y puede ir todo el día si quiere y toda una noche hacer vigilia y puede llevar aceite comprar flores y puede bañarse en aceite pero hay una gran piedra que van a rebotar tus sacrificios usted ayúdame y puede que oren por usted todos los que se mantienen en oración allá arriba y puede pasar la cabeza así ve ore siervo el otro por una semana aquí 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 ayúdame ni aunque ore Moisés ni que te dio un garrotazo con la vara que dividió el mar rojo no va a pasar nada porque hay una gran piedra donde tus oraciones rebotan y esa piedra es tu condición de pecado dice la palabra del Señor el que encubre su pecado no prospera que es encubrir el pecado guardarlo ay aquí no me mire el pastor que es encubrir el pecado aquí no me mira mi papa encubrir el pecado es saber que estoy pecando pero aún así quiero esconderlo debajo de la mesa pero dice la palabra más el que lo confiesa que es confesar con el cura con Dios aquí yo báclame estando en mi angustia y se inclinó a mí y oyó mi clamor el que encubre su pecado nunca va a prosperar pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia y que es misericordia un favor una bendición que no te mereces pero que el te la da gratuitamente hay que sacar el pecado y hay que decir este es mi pecado Señor ese soy yo esa es mi maña esa es mi debilidad eso es lo que me está impidiendo que tú me escuches y hoy la pongo en la mesa para que la limpies para que me quites ese diablo de mi vida y para estar limpio delante de ti para que mi oración no tenga estorbo para que mi oración sea escuchada en el cielo para que todo lo que yo pida en tu voluntad sea respondida y que no haya nada ni nadie que me impida alcanzar la bendición que tú tienes para mi vida pero confiésalo ponlo visible Ezequiel no tenía nada oculto Ezequiel no era un hombre que tenía amante no Ezequiel era un hombre recto Ezequiel era un hombre íntegro hermano Bayron que significa integridad integridad significa caminar por la calle con la frente en alto sabiendo que no le debes nada ni al diablo ni a la gente ni a Dios caminar así viviendo la palabra caminar íntegro sabiendo que no tienes nada oculto que el diablo use en tu contra pregunto en esta noche usted ha escuchado hablar de Job la biblia dice que Satanás platicó con Dios con respecto de Job dice la biblia que Satanás entró en la presencia de Dios y cuando Dios miró a Satanás Dios se vino por acá y le dijo ¿de dónde vienes? hasta con efecto y Satanás le dijo de andar por la tierra de recorrerla y Dios le dijo a Satanás ¿has visto a mi siervo Job? hombre recto hombre prudente hombre temeroso de mí y apartado del mal pregunto en esta noche si Dios le preguntara a Satanás por ti ¿qué diría Satanás de ti esta noche? ¿qué sabe el diablo de ti? tu pastor sabe que llegas al culto hasta ahí nomás tu pastor no sabe que miras pornografía de noche tu pastor no sabe que eres cazaquero y mentiroso tu pastor no sabe que en secreto fornicas con tu novia o tu novio tu pastor no sabe tus mañas de tus pecados ocultos tu pastor no sabe si le pegas a tu mujer de noche tu pastor no sabe pero el diablo si si Dios le preguntara al diablo esta noche y le dijera a Dios y me voy a poner yo de ejemplo para que no se ponga más trompudito Satanás ¿has visto a Bayron? ¿a ese mujeriego? si lo he visto ¿ha visto a Bayron Satanás? ¿a ese que predica bonito pero no vive nada de lo que predica? si lo conozco ¿has visto a Bayron? si ¿a ese que mira pornografía ella es mentiroso altanero casaquero le gusta bajarle la novia a sus amigos si lo conozco pregunto ¿qué diría el diablo de ti? cuando pecamos en secreto no es tan secreto porque está el diablo ahí cerca y la Biblia dice que el diablo día y noche acusa a los hijos de Dios cuando te estás echando el cigarrito escondido ¿quién cree que te está viendo? el diablo ya no digamos Dios porque la Biblia dice que sus ojos están sobre todos los hijos de los hombres Dios está en todo lado y si subiera las alturas ahí estás tú y si bajara las profundidades del mar ahí estás tú ¿dónde podemos pecar que los ojos de Dios no nos vean ¿dónde? ahí está Dios si te vas a pecar a otro municipio ahí está Dios si te quedas con un vuelto que no es tuyo ahí está Dios viéndote y el diablo también si no das cabal en la tienda ahí está Dios si le pones un poquito más a la balanza y no das una libra sino que das menos ahí está el Dios y el diablo viéndote mañoso y por algo que no esté bien en nuestra vida puede ser un impedimento para que el diablo hable mal de nosotros ya no digamos la gente pero lo más importante es el diablo porque sabe algo la gente inventa pero el diablo no Satanás no le mintió a Dios cuando le dijo de Job no le mintió Satanás a Dios de donde venís de andar por la tierra ha visto a mi siervo Job si lo he visto Satanás no podía inventar nada no podía el que se echa sus chelitas cuando hay mucho calor Satanás no podía decir Job aquel que dice que es comerciante pero da medidas adulteradas aquel que vende carros robados aquel que le mira las partes a la mujer de su vecino y anda ahí viendo la falda bien apretada o el pantalón bien ajustado y cuando pasa una señorita con líquera ahí anda el condenado hasta la va a dejar a la esquina con los ojos se le caen los ojos porque hay hermanitos que se visten así puro pastor como el hermano Bayron pero tienen unos ojos vagabundos tienen unos ojos mañosos yo he visto siervos yo Bayron ha visto siervos que mire llega una hermana con un corte muy apretado y de tacones y los siervos que ojos más chiviriscos esos hermanos ojos locos le digo yo ojos vagabundos satanás sabe quién es usted satanás sabe quién es usted satanás sabe cómo lleva usted su matrimonio satanás sabe si usted ora o no ora satanás sabe si le da más tiempo a facebook y a dios satanás sabe si chateas más con tu novio que con dios satanás sabe no podemos impresionar a dios ni podemos engañar al diablo satanás es el padre de la mentira cómo va a engañar un chiquitillo mentiroso al mero tata de la mentira la biblia dice que satanás es el padre de la mentira y a veces nosotros queremos engañar a dios señor tú sabes que soy débil por eso no voy al culto mañosazo señor tú sabes que me cuesta por eso peco con mi novia cada rato porque soy débil señor eso no vale para dios confiesa tu pecado quieres alcanzar lo que dios tiene para ti quita esa gran piedra que tienes allá arriba el problema no ha sido tu oración el problema no ha sido que dios no te escucha el problema es nuestra vida cuando nosotros oramos y oramos y podemos estar sirviendo en el ministerio y estamos arriba del púlpito y estamos sirviendo pero si hay algo que no va de acuerdo a la palabra y hay algo que no estamos siendo sinceros con dios esa es una gran piedra que no impide que la bendición venga amén que es lo que pide dios de nosotros entonces amados hermanos hop capítulo 4 versículo 6 dice así no es tu respeto a dios tu confianza y no es tu esperanza la integridad de tus caminos pregunto como se siente usted esta noche una pregunta así capciosa como se siente usted esta noche se siente bien con dios se siente bien así como tranquilo si cristo entra por esa puerta y jesús pide el micrófono cual sería el pecado que jesús te saca en público esta noche damos la bienvenida a nuestro señor y salvador jesucristo y le vamos a dar el tiempo para que él pueda ver el corazón de cada uno y decirnos cual es la condición en su presencia señor jesús tiene usted el tiempo gracias está listo mi ingeniero imagínate que jesús tomara el tiempo y comenzara a decir vos bayron tenés una mujer por ahí metida en el quiché cochino vos alberto pediste cinco mil que salen no los has pagado te estás haciendo el loco confesá tu pecado vos justiniana estás fornicando con tu novio en secreto vos macabeo y comenzar a sacar pañalitos al sol cual sería tu pecado que escucharíamos esta noche en primera plana como cuesta estar bien delante de dios hermanos se lo digo como hombre como cuesta estar bien delante de dios por eso Job pregunta no es tu temor a dios tu confianza si estás respetando a dios sabes que estás bien con él como me hubiera gustado que hubieran profetas como allá en el 1998 ahorita dicen que hay muchos que son profetas pero no son profetas de nada porque no sacan pecados solo profetizan hilux billetes viaje a méxico viaje a estados unido viene la visa viene la casa viene el marido viene el chucho la vaca el terreno solo eso profetizan los profetas modernos solo profetizan lo que tú quieres escuchar dice el señor te voy a bendecir dice el señor te voy a levantar y al que le están profetizando anda más perdido que el diablo nunca yo he escuchado a un profeta que le diga dice el señor te voy a bendecir pero deja de fornicarte a tu novia cochino eso es una palabra profética dice el señor te voy a bendecir pero deja de ser mentirosa no esta fe es a la gente consagrate serví bien que lo que decís en el púlpito lo vivas en privado no hay de esos profetas los profetas de ahora solo profetizan cosas bonitas dice el señor te voy a bendecir le sacara la chiripiol dice el señor viene la bendición viene viene cual viene juicio es lo que viene como es posible de que Dios va a bendecir a alguien torcido y si verdaderamente existieran los profetas de Dios en el siglo XXI habría gente sacando pañales al sol a medio mundo comenzando con los que estamos en el púlpito parejo dice el señor bajate del púlpito que andas en pecado cochino ese es un profeta ay pero los profetizas los profetitas de ahora le caen bien a todo el mundo porque solo cositas buenas profetizas venga hermana tengo una palabra para usted dice el señor yo he visto tu pecado pero yo te perdono dice el señor te voy a bendecir y la otra pecadora atarantada ay si amén ay ay tú crees que Dios va a bendecir a alguien que anda revolcándose en pecado no tú crees que Dios va a bendecir a una persona que anda en fornicación que anda viendo pornografía que anda metida en chisme tú crees que Dios le va a dar una palabra de promesa de bendición a una persona que aún disfruta revolcarse en su pecado lo siento pero yo no creo en ese Dios Dios es un Dios santo para que Dios te bendiga Dios te dice límpiate lávate confiesa tu pecado sométete a mi palabra límpiate confiesa y cuando te hayas limpiado ahora sí pedime y cuando te hayas íntegro ahora sí pedime claman los justos y Jehová oye pero son los justos no los pecadores justos amén que bueno es el Señor porque porque Dios no ha escuchado mi oración hermano Bayron te tengo la respuesta San Juan capítulo 9 versículo 31 y estoy terminando San Juan 9 31 porque Dios no soye mi oración hermano Bayron yo oro voy a cerro quemado con cien que sale de flores hasta casi me falta subir de rodillas el cerro quemado hermano Bayron porque Dios no responde porque San Juan 9 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si hay alguno temeroso de Dios y hace su voluntad a ese no culpe al pastor mires en el espejo y dígase a usted mismo no he recibido la bendición de Dios por tu culpa mires en el espejo y dígase no he recibido la bendición por tu culpa por tu pecado porque no has sido fiel con Dios porque no has sido sincero con Dios dígase a usted mismo en el espejo pero búsquese el espejo más grande de su casa habrá alguien que tenga un espejo a que se mire bien en todo el cuerpo completo en la sala de su casa enorme que quepa así todo mírese en el espejo más grande de su casa y dígase a usted mismo el único culpable de tu fracaso espiritual sos vos Bayron crudo es que a veces le echamos la culpa al diablo es que el diablo siervo el diablo me tiene maniado pastor hermano porque no ha venido al culto el diablo el diablo es usted hermano porque le echa la culpa al diablo no le eche la culpa al diablo échese la culpa de usted porque no he progresado por mi fornicación porque no he visto la gloria de Dios en mi negocio por tu pornografía porque es que mi matrimonio vive de fracaso en fracaso porque me has dejado porque le has dejado a tu esposa la carga del matrimonio que mi esposa ore y usted bien tranquilito emponchado en chamarro por eso cuando el diablo viene a matar tu matrimonio te toca a ti porque sos el que no oras hermano pastor es que el diablo quiere destruir mi matrimonio el diablo nos quiere matar a todos hermano la biblia dice que el diablo vino a matar a robar y a no espere nada bonito de ese señor porque ese señor no da nada bonito viene a matar a robar y destruir ay dios mío que es lo que pide dios de usted y de mi que es lo que pide dios de la familia pexón que es lo que pide dios de sebastián de armando de santos de casimiro de liceo que es lo que pide dios de los papás y la abuelita que es lo que pide dios de mi pastor y de su servidor bayron que es lo que pide dios del ministerio de alabanza que es lo que pide dios de la solita de los cantantes de los evangelistas que es lo que pide dios de todos los que estamos aquí que pide dios deuteronomio 13 4 y aquí cierro deuteronomio 13 4 en pos de jehová vuestro dios andarán que lindo a él temerán guardarán sus mandamientos y escucharán su voz a él servirán y a él seguirán no pide mucho pide todo ay dios mío eso es lo que pide dios que lo sigas a él que lo ames a él que lo respetes a él que andes en pos de él que lo tomes en cuenta en todas tus decisiones que cuando te levantas por la mañana antes de darle un subecito a su mujer dele un subecito al señor como le dice usted al señor cuando se levanta en la mañana sabe que cuando yo me tiro de mi cama con la pajama de Winnie Pooh que tengo sabían ustedes que tengo una pajama de Winnie Pooh bonita calientita para el frío del Kiché vea que hace frío en el Kiché hermano Aglades peor en la madrugada hermano tiembla uno así peor uno que está soltero bienaventurados los casados porque recibirán consolación en el frío pero uno siervo soltero y en una casona y en gran frío que más queda echarse el peluche de Winnie Pooh encima en la mañana que yo me levanto con mi pajama de Winnie Pooh me tiro de la cama con mis pantuflas y me arrodillo a la orilla en mi cama así mire no es mucho tiempo buenos días papá buenos días Jesús buenos días Espíritu Santo gracias porque estoy vivo un día más señor gracias porque no me dio un infarto mientras dormía gracias porque ahorita mucha gente todavía sigue en su cama con sus chamarras pero murieron acostados señor gracias porque hoy me das el privilegio nuevamente de seguirte de amarte y por la tarde de irte a servir a tal lugar gracias mi papito me levanto en tu nombre y comienzo mi día en tu nombre Jesús no es una oración de tres horas pero algunos solo se tiran de la cama como conejo hermano caen al suelo a buscar la tortilla con frijoles usted conoce a alguien así por eso está riendo hay gente que solo se tira de la cama hermano ni buenos días nada no se reportan con Dios se tiran de la cama puro conejo caen al baño a bañarse porque ya van tarde ni siquiera dicen buenos días papá nada tome en cuenta Jesús antes de salir de tu casa antes de encender el pick up antes de darle tus buenos días a su esposa un subecito primero hable con Jesús levántese a hablar con Jesús mientras su esposa o su esposo todavía está en la cama levántese a hablar con Jesús ore por su esposo padre bendice a mi viejo señor bendice este hombre que no quiere orar señor no quiere ir al culto solo en ese pick up para arriba y para abajo señor no tiene sosiego este hombre ayúdalo guárdalo bendiga a su familia hermanos si comienza su día con Jesús lo termina con bendición que Dios bendiga su palabra que Dios le bendiga a usted también esta noche oramos en esta noche por la palabra oremos al señor de la manera que usted lo sabe hacer pidámosle a señor su bendición padre te doy gracias en esta noche gracias porque nos ha administrado a través de las alabanzas gracias porque tu santo espíritu se ha movido en cada canto en cada alabanza y ahora mismo señor que hemos predicado tu palabra tu espíritu santo ha dejado una palabra en cada corazón oramos por la vida de Sebastián de Armando de Santos Casimiro y Eliseo para que seas tu señor dejando esta palabra en su corazón para que ellos señor desarrollen una vida espiritual contigo para que toda la familia Pecson desarrolle una vida espiritual contigo pero para que todos los que están aquí desarrollen una vida espiritual contigo para que la muerte no nos sorprenda y que el día que tú decidas volver por tu iglesia estemos listos como ese queas listos para irnos o cuando la muerte toque a nuestra puerta digamos he peleado la batalla gracias señor por esta palabra que no quede solamente en la mente sino que quede en el corazón de aquellos que me han prestado sus oídos para dejar tu mensaje en cada uno en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga mis amados hermanos hermano Sebastián Dios le bendiga gracias por invitarme gracias por tomarnos en cuenta en esta fiesta pastor gracias por autorizar nuestra presencia en este lugar familia gracias por invitarnos por la comida por el huacash por el pollo frito gracias por todo que Dios me los bendiga a ustedes que están aquí Dios les bendiga ministerio de alabanza Dios les bendiga y buen viaje también que Dios les guarde buena noche y el tiempo continúa amén gloria a Dios una ofrenda de palma hermano para nuestro hermano Bayron que nos ha predicado la palabra de Dios gloria a Jesús en esta hora de la noche y a tiempo con los hermanos del grupo gloria a Dios aleluya aleluya y a tiempo con ustedes hermanos gloria a Dios que Dios los bendiga hermanos como están que bendición poder escuchar su palabra a través de su siervo hermano Bayron yo quisiera animarlo porque dice que está soltero o sea está muchacho ¿cuántos años tiene? está patojo 31 años y es una manera hermano Bayron yo me pongo a pensar hablaba con mis muchachos en la mañana que la generación de los 80 ya estamos para afuera y dice que el COVID solo está llevando esa generación una generación que no tuvo tele que no tuvo whatsapp que no tuvo internet que su carrito era un palito era su caballito su carro era una llanta con y esto de dormir el respeto buenos días buenas tardes buena noche se terminó me preocupo porque la generación que viene es una generación tiktokera facebookera youtuber pregunto prefire hoy si cabe bien a donde iremos a parar no se ha preguntado eso el COVID está llevando entonces al escuchar a Bayron Crua aprovecho esta oportunidad es de animarlo a que sigas adelante con tu éxito con tu manera de expresarte que causas risas y es un motivo de la sonrisa para que no sientan la aguja para mi es excelente entonces felicidades sigue adelante que Dios te siga usando en el nombre de Jesús y a ustedes hermanos pasen a bien algo dijo hermano Bayron que hay un padre de la mentira nosotros somos pequeños pero lo más difícil a veces es mentirnos a nosotros mismos no se han dado cuenta de eso que hacemos y cuando nos dejamos y cuando nos dejamos